Encontraron en Cami al primer Felicio Yo he tenido la suerte de conocerlo porque a la lápida yo le hice a él con el pie Y salió por un resquicio, yo de inmediato hice mis comprobaciones Pa' ver si es de Cami, Cami, le hice una prueba pa' ir pa' acá Le dije qué pasa, piche, me contestó, qué pasa, cojones Pero no tan espeso ni a vacilar, que si yo fundé todo esto, pero yo le contesto Y en otra hora que hoy, que si yo tengo ya dos mil años, le digo déjate de patrina Porque con toda la antigüedad que tiene, tú te vas aquí al paro y seguro que hay gente por encima Si te digo que con sacra deberé, o que aguanto a la hora, o a media hora Porque te digo que con sacra deberé, o que lo dicen, ven, ven toda Y me la juego con el que sea Si te lo quiere, que te lo cree, y si no, no te lo crees Con el Papa Francisco en el Vaticano Ha ido todo cambiando poquito a poco, la gente está mucho más contenta porque se ve que es un Papa más cercano Yo fui a verlo, y estuve charlando un rato, y cogí una confianza y un buen roñito pa' ir pa' allá Que en vez de Papa Francisco, mami, este Papa es Papa bajo Pero no está siendo fácil para él Porque hay mucha transigencia en el seno de la iglesia Nunca le ha desatremido, hace los cambios que está haciendo valientemente este Papa nuevo Porque aquí todos los papas que han habido antes Porque aquí todos los papas que han habido antes Hace unos papas fritas y este es un papa pero con huevo Si te digo que con sacra deberé, o que aguanto a la hora, o a media hora Porque me tiran y con mis hijos que no me pierdan Que lo tiene que creer, que lo dice, me perdona Y me la juego con el que sea Si te lo quiere, cree, te lo cree Y si no, no te lo crees ¡Aplausos! ¡Aplausos!